Hola amigos, pero se encuentren súper bien. Hoy vamos a preparar unos canelones de carne, pero vamos a utilizar la cola del toro. Por aquí tengo la cola del toro. Voy a utilizar yo dos. Y esto básicamente sería la cola del toro, desde la parte más delgada hasta la parte más gruesa. Esto ya previamente, yo cuando lo compré, le dije al carnicero que lo trozara como para poder hornearlo con mayor facilidad. Esto tampoco es tan duro para cortar. Lo que tiene la parte de la cola es más el cartílago. Y otra cosa que quería comentarle también es que este tipo de corte no tiene mucha carne, la parte del cola y la parte de la cabeza es donde relativamente tiene un poco más de carne, a diferencia de esta parte. Y el sabor que le aporta este tipo de hueso o cartílago es totalmente súper bueno para la carne. Así que esto lo vamos a hornear así, tal cual. A esto sí lo voy a hacer unos trozos un poquito más pequeños. Como esto lo voy a dejar macerar, voy a poner en una pequeña bandeja. En total estoy utilizando dos colas de toro. Va a hacer dos unidades de pimiento. Básicamente como para que también tome bastante sabor y nos quede una salsa bien cremosa. Esto lo vamos a poner directo en la carne. Nunca debe de faltar también la cebolla. Solo voy a utilizar una unidad. En este caso puedes utilizar cebolla blanca o también la cebolla morada como esta. Este tipo de corte es conocido como corte mirepoix para hacer salsas, para también marinar carnes. Una zanahoria pequeña. Esto de aquí puedes utilizar con toda la cáscara. Yo lo voy a utilizar con toda la cáscara. También puedes pelarlo, por supuesto. Unos 10 dientes de ajo ya pelado. A esto sí lo voy a cortar como para que también suelte su sabor con mayor facilidad. Y lo otro que voy a utilizar para darle bastante aroma va a ser un poquito de romero. Puedes utilizar cualquier otra hierba aromática. Y por este lado voy a hacer la salsa, la parte líquida como para poder macerar. Voy a agregarle aquí 5 cucharadas de ají panca o ají especial, ají colorado como algunos lo conocen. Una cucharada de mostaza. Para esto voy a ponerle solo una cucharada y media de sal. Por supuesto, pimienta. Y pimienta molida más o menos, yo calculo, casi media cucharada. Y lo otro que voy a utilizar va a ser bicarbonato en polvo. Esto de aquí no le va a cambiar nada de sabor. Lo que esto hace en efecto es ayuda a ablandar la carne. Esto es básicamente como para que la carne salga súper suave. De bicarbonato solo le puse un cuarto de cucharada o media cucharadita. De líquido vamos a adicionarle cerveza rubia, una taza y media. Y lo otro que voy a utilizar va a ser chicha de jora. Esto de igual manera voy a utilizar una taza y media. Si no consigues este producto puedes utilizar solo la cerveza, taza y media. Yo siempre cuando voy a macerar carne me gusta hacer el aderezo por separado. De esta manera voy a disolver mucho mejor la sal. Porque es un poquito incómodo estar mezclando con la carne. Y también te va a demorar más tiempo en disolver la sal. Y para evitarnos eso siempre es bueno disolverlo en un pequeño bol. Ahora sí vamos a agregar junto en la carne. A esto le voy a dar una previa movida nada más como para que la salsa, la parte de líquido, llegue a todas las partes de la carne. Ya que la sal está totalmente disuelta no es necesario estar mezclando mucho tiempo aquí la carne. Y para que esto tome un mejor sabor, sí es importante dejarlo reposar al menos de un día para otro. Lo voy a cubrir muy bien con papel film. Y esto lo vamos a dejar en refrigeración de un día para otro. Esto lo dejé de un día para otro. Vamos a retirar todo el papel film. Y le voy a poner papel aluminio como para que no se queme. Y porque ya tengo ya un horno precalentado. Esto lo calenté más o menos unos 10 minutos. El tiempo de cocción lo voy a tener en 3 horas a 180 grados. Y mientras que se hornea la parte de la carne voy a hacer yo una masa para hacer los canelones. Por supuesto esto de la masa ya lo puedes comprar ya listo. Normalmente puedes conseguirlo como masa para lasañas. Que también puedes utilizarlo por supuesto para hacer los canelones. Aquí tengo 300 gramos de harina. Por cada 100 gramos de harina se utiliza una unidad de huevo. En este caso voy a utilizar 3 unidades. Voy a poner una pizca de sal. Y con la ayuda de un tenedor vamos a comenzar a mezclar la parte del huevo con la harina. De hecho me estaba olvidando. Voy a agregarle también aquí 3 cucharadas de aceite de oliva. Puedes utilizar aceite vegetal o cualquier otro tipo de aceite. Ahora si esto me voy a apoyar con la mano como para poder amasarlo con mayor facilidad. Y así es como nos va a quedar. Esto lo voy a amasar más o menos unos 5 o 7 minutos. Y así es como queda la masa. Esto lo voy a dejar reposar al menos unos 20 minutos. Lo voy a cubrir con papel film. Esto es como para que no se seque la pasta. Esto lo voy a dejar en refrigeración o también en ambiente normal. Esto de los canelones sabe súper bueno con salsa blanca. Voy a preparar un poquito de salsa blanca o también conocido como salsa bechamel. Y para esto de la salsa blanca voy a utilizar margarina o mantequilla. 2 cucharadas. Voy a adicionarle también 1 cucharada y media de harina. Esto sí es importante. Lo vamos a cocinar por minuto y medio a fuego súper bajito. La idea con esto es cocinar más que todo la harina. Y se va a formar una pequeña como una masita. Esto sí lo tenemos que estar moviendo constantemente como para que no se formen grumos. Pasado el minuto, aquí importante vamos a agregarle leche de caja, leche entera. Voy a adicionarle media taza. Lo otro que me gusta adicionar también, le da un sabor muy peculiar, es crema de leche, media taza. Si no consigues este producto, puedes utilizar solo la leche en caja, leche entera. Y esto vamos a mover con la ayuda de un bateo de globo. Esto va a ayudar a que no se formen grumos. Me gusta adicionarle 2 hojitas de laurel, esto le da bastante sabor. Vamos a poner por supuesto sal. La sal como de costumbre, de poco en poco, siempre probando. Esto aquí no es moscada, solo voy a rallar un poquito. Y esto de la salsa lo voy a cocinar más o menos unos 7-8 minutos o fuego intermedio. Siempre vamos a estar moviéndole constantemente. Esto a medida que va a tomar temperatura, va a comenzar a tomar una textura un poquito espesa por la harina. En esto de la salsa bechamel puedes corregirlo. Entonces, si en caso te queda demasiado espeso, simplemente vas a agregarle un poquito más de leche. O viceversa, si en caso te queda demasiado suelta, vas a agregarle un poquito más de harina como para que tome textura. Esta salsa, salsa bechamel, también es considerado salsa madre. Ya que deriva de esta salsa, puede derivar muchas otras variedades de salsa. Yo lo voy a dejar de esta textura para los canelones. Tiene que estar un poquito espeso. Ahora sí, apagamos el fuego y lo vamos a dejar que se enfríe por completo. Toda la masa ya lo dejé reposando más o menos unos 20-25 minutos. Y vamos a comenzar a estirar para poder hacer los canelones. Siempre me voy a apoyar un poquito de harina de base como para que no se pegue la masa. Esto lo voy a cortar en tres porciones como para poder estirar con facilidad. Un poquito de harina. Y con la ayuda de un pequeño rodillo vamos a comenzar a estirar. Para estirar la pasta yo me voy a apoyar con esta pequeña máquina de pastas. Básicamente como para hacer tallarines. También sirve como para estirar la masa. Si en caso no tienes esto de la máquina, también puedes estirarlo por supuesto con un pequeño rodillo. Y vamos a comenzar a estirar nuestra masa para los canelones. Un poquito de harina como para que no se pegue la masa. Esta pequeña máquina tiene medidas diferentes como para poder estirar. Y vamos a pasar ahora otra vez. Y así es como nos queda la pasta. Un grosor totalmente delgado. Por supuesto que también esto lo puedes hacer con un pequeño rodillo. Por aquí ya tenemos ya las tres masas que están totalmente delgadas. Siempre bueno es tenerlo con bastante harina como para que no se pegue la masa. Y ahora lo que tenemos que hacer es vamos a cortar a los bordes. Esto es básicamente como para que esté totalmente bien uniforme. Vamos a hacer de esta manera. También le voy a hacer un corte a los bordes como para que esté parejo toda la masa. De ese lado y también hacemos de este lado. Y esta masa para los canelones voy a cortar en tres porciones. Más o menos de este tamaño me va a quedar. Tenemos nueve masas rectangulares para nueve canelones. Exactamente le di tres horas y media en el horno. Y así es como nos queda. Esto lo voy a dejar en una bandeja como para que se enfríe con mayor facilidad. Esto de la carne está totalmente súper súper suave. Esto importante lo voy a dejar que se enfríe porque lo voy a deshebrar. Voy a quitar la parte del cartílago y los pequeños huesos. Esto tampoco lo voy a botar. Solo voy a retirar una cierta cantidad de líquido. Si no me va a quedar demasiado suelta la salsa. Y esto de la salsa yo lo voy a llevar a licuar. Y así es como queda. Y a esto de la carne vamos a ahora sí retirar solo la parte de la carne. Está súper suave. Vamos a retirar de esta parte del hueso. Y así es como nos queda. Esto de la carne como lo cocinamos por más o menos tres horas y media. Están súper suave. Puedes deshebrarlo solo con la mano. O también por supuesto puedes picarlo. Aquí voy a adicionarle esto de la salsa que había licuado. Esto es básicamente como para que esté totalmente bien jugoso la carne. No le voy a agregar toda la salsa. Esto voy a estar agregándole de poco en poco. Así es como va a quedar. No quiero que sea demasiado suelta. Porque esto como lo voy a poner dentro de los canelones. Si está de muy líquido no se va a poder armar. Yo lo voy a dejar de esta textura. Esta bandeja voy a utilizar para hacer los canelones. Aquí de base voy a ponerle un poquito de salsa blanca. Tiene que estar espeso de esta manera la salsa. Como para que no se sienta. Para que no esté como sopa. Más o menos nada más de esta manera. Y por aquí ya tengo ya los canelones. La masa del canelón. Y vamos a agregar nuestro relleno. Y vamos a tratar de cerrar esto de aquí. Ponemos en la bandeja. Pasamos a hacer lo mismo. Ponemos un poco de relleno. A esto le voy a agregar un poquito de leche. Esto es básicamente como para que tenga bastante humedad. Y la pasta se pueda cocinar. Por aquí tengo ya la salsa blanca. Y vamos a poner esto en la parte superior de todos los canelones. Vamos a hacerle como si fuera una pequeña capa. Voy a rallarle un poquito de queso parmesano. Con esto va a gratinar. Va a tener una pequeña costra bien doradito en la parte superior. Ahora sí, esto lo vamos a llevar al horno. Esto lo voy a hornear a 180 grados por 15 minutos. En realidad solo va a ser 10 minutos, 5 minutos. Solo voy a activar la parte del gratinador de la parte superior del horno. Esto es básicamente como para hacer un doradito súper crocante en la parte encima de los canelones. Y así es como queda. Esto de momento se ve súper doradito en la parte encima. Esto lo voy a dejar enfriar más o menos unos 5 minutos. Ahora sí gente, vamos a pasar a servir. Voy a apoyarme con una pequeña espátula. Es normal que incluso se te puede desarmar un poquito. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a probar nuestros canelones. Wow, el sabor realmente está espectacular. Nunca, la verdad, siéndoles bien honesto en esta parte, nunca había hecho unos canelones así tan buenos. Esta parte de la carne del rabo del toro tiene bastante sabor. Está súper bueno. Y la combinación incluso con la salsa blanca. Espectacular. Quizá también sea esta receta que demora un poquito de tiempo. Pero realmente vale la pena esperar más o menos 3 horas y media. La carne está súper, súper suave. Como siempre amigos, gracias por ver nuestro video. Espero que les haya gustado la receta. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, déjame saber abajito en los comentarios. Cuídense y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau.